La gloria sea al Señor, alabado sea al Señor, Dios me lo bendiga grande y poderosamente, mis amados hermanos, damos la honra y la gloria al Señor, amén, en esta hora, alabando y glorificando su santo y bendito nombre, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, en el nombre poderoso de Jesús, declarando la gloria de Dios, amén, alabado sea al Señor en esta hora, amén, dándole la honra y la gloria, amén, dándole la honra y la gloria, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, declarando, amén, victoriamente, declarando, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, bendito sea tu nombre, Padre, bendito sea tu nombre, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, oh santo, mi alma te alaba, Padre, Gracias, Padre, por la fuerza y la fortaleza, Señor, que usted nos da, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, declarando la gloria de Dios, amén. En esta hora, mis amados hermanos, amén, en el nombre poderoso de Jesús, declarando la gloria de Dios, declarando la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Oh, Santo, mi alma, te alaba y te glorifica. Damos la honra y la gloria al Señor, mis amados hermanos, y es un privilegio, amén, alabado sea, Señor, estar aquí, amén, alabando y glorificando el nombre del Señor, amén, predicando la palabra, amén, expandiendo, amén, la palabra del Señor, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Déjeme decirle una cosa, mi amado amigo, mi amado hermano, amén, eh, tantas cosas que están pasando, amén, los tiempos, amén, cómo están cambiándome, el tiempo, cómo está cambiándome, si usted se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta, el tiempo, cómo está cambiándome. Una pequeña palabra, esto va a ser corto, amén, gloria sea al Señor, mire, las cosas que están por venir, amén, las cosas que están por venir, ya vimos muchísimas, pero todavía falta, amén, lo que está por venir, lo que tenemos que ver, amén, antes de que el Señor venga, amén, por su iglesia, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, en esta hora, amén, damos la honra y la gloria al Señor, amén, te invito a que te conectes, amén, estás viendo, amén, alabado sea, Señor, fuera de la transmisión, amén, amén, conéctate, acompáñame, alabado sea, Señor, alabar y glorificar el nombre del Señor, acompáñame, alabado sea, Señor, a darle honra y gloria, amén, en esta hora, amén, acompáñame, porque la honra y la gloria es para el Señor, amén, ya sabemos que la honra no es para el hombre, amén, es para el Señor, amén, gloria sea, Señor, y si estamos aquí, amén, alabado sea, Señor, amén, es para darle honra y gloria, Señor, amén, recuerde que donde están dos o tres, ahí está el Señor, amén, alabado sea, Señor, amén, damos la honra y la gloria al Señor, lo que está por venir, fíjese nada más, Isaías 46, 10, 11, amén, yo anuncio desde un principio lo que está por venir, yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido, fíjese nada más, lo que aún no ha sucedido, yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré, amén, yo llamo desde el oriente, fíjese nada más, desde el oriente, en el nombre poderoso de Jesús, desde un país lejano, el lejano al hombre, amén, gloria sea, Señor, desde un país lejano al hombre que está en mis planes, amén, y que es un ave de rapiña, fíjese nada más, amén, mis amados hermanos, fíjese nada más, cómo son las cosas, amén, alabado sea el Señor, amén, fíjese, este versículo, amén, alabado sea el Señor, amén, esta porción de las palabras, amén, anunciando, amén, del oriente, amén, y hablando de rapiña, amén, estamos hablando de la guerra de Armagedón, amén, la guerra que se va a dar, amén, amén, pero todavía falta, amén, todavía falta, amén, que pasen muchísimas cosas, amén, alabado sea el Señor, amén, y el Señor nos habla y nos dice, amén, que Él hace lo que Él quiere, amén, como Él quiere, amén, alabado sea el Señor, amén, damos la honra y la gloria al Señor en esta hora, amén, la gloria, amén, fíjese nada más, la congoja en el corazón del hombre, lo abate, pero la buena palabra lo alegra, amén, gloria sea el Señor, por eso es importante, mis amados hermanos, estar siempre, amén, alabado sea el Señor, amén, en la palabra, siempre estar predicando las palabras, siempre estar ahí, amén, mis amados hermanos, amén. Yo le digo unas cosas, amén, alabado sea el Señor, amén, como le dijeron a un pastor y le hicieron la pregunta, ¿qué pasa si se llega y esto no pasa y no viene el Señor? Y el pastor le contestó y le dice, fíjate nada más, si esto pasa y no viene el Señor, que sabemos que sí va a venir, ¿qué tengo que perder? No voy a perder nada, amén, porque le he estado alabando, he estado glorificando, amén, alabado sea el Señor, no he perdido nada, amén, no voy a perder nada, pero ¿qué pasa si es real? Y viene el Señor, la persona que le estaba entrevistando no supo ni qué decir, fíjate nada más, porque aún, poquito, amén, y que ha de venir, vendrá, dice, porque aún, fíjate, un poquito, y el que ha de venir, vendrá, fíjate nada más, y no tardará, amén, más el justo vivirá por fe, fíjese nada más, en estos tiempos, mis amados hermanos, estamos viviendo por fe, amén, muchos, amén, pero son aquellos, amén, alabado sea el Señor, que no tienen miedo, que no retroceden, que no, amén, alabado sea el Señor, amén, y pelea la batalla, amén, oh santo, mi alma, te alaba, y te glorifica en esta hora, damos la honra y la gloria, Señor, en esta hora, Señor, mi alma, te alaba, fíjese, más el justo vivirá por fe, y si retrocedere, amén, no agradará, a mi alma, pero nosotros, no somos, de los que retroceden, oh, saquita, damai, sariva, quita, seo, precioso Espíritu Santo, para predicar, nosotros, no somos, de los que retroceden, para perdición, sino, de los que tienen, fe, amén, para perseverar, amén, gloria sea al Señor, amén, para perseverar, alabado sea al Señor, amén, gloria sea al Señor, amén, Dios me lo bendiga, siervo, amén, damos la honra y la gloria, al Señor, amén, alabando y glorificando, amén, porque somos guerreros, guerreras, amén, alabado sea al Señor, amén, que hay, amén, que perseveran, amén, alabado sea al Señor, y no tenemos por quedarnos por vencidos, amén, gloria sea al Señor, amén, oh, santo, mi alma, te alaba en esta hora, amén, oh, santo, mi hermano, hermano, le invito a que se una a esta transmisión, siervo, amén, gloria sea al Señor, que no estaba en los planes de uno, pero estaba en los planes de Dios, amén, y yo sé que esta palabra la va a recibir, amén, y tocamos ese tema, amén, alabado sea al Señor, las cosas que están por venir, amén, todo lo que está por venir, y que vamos a ver, amén, que nos falta ver, amén, oh, santo, mi alma, te alaba y te glorifica, amén, alabado sea al Señor, le voy a mandar, si hago, amén, alabado sea al Señor, oh, santo, mi alma, te alaba, amén, y este versículo me impacta, amén, este versículo, amén, alabado sea al Señor, me impacta, amén, alabado sea al Señor, es un versículo poderoso, amén, gloria sea al Señor, amén, porque aún, fíjese nada más, amén, gloria sea al Señor, siervo, amén, oh, santo, amén, alabado sea al Señor, aquellos que están viendo, amén, en YouTube, amén, aquellos, amén, que están conectados, amén, fuera, amén, de la transmisión, amén, gloria sea al Señor, amén, porque aún, un poquito, amén, y, el, que ha, de venir, vendrá, amén, y no tardará, amén, gloria sea al Señor, amén, oh, santo, mi alma, te alaba, amén, siervo, gloria sea al Señor, amén, adeñor, amén, fíjese nada más, amén, alabado sea al Señor, y como el Señor nos habla y nos dice, más, el justo vivirá por fe, amén, y qué es lo que estamos pasando ahorita, amén, la mayoría, amén, estamos viviendo por fe, amén, el verdadero cristiano, amén, está viviendo por fe, amén, gloria sea al Señor, amén, gloria sea al Señor, alabado sea al Señor, amén, o santo, mi alma, te alaba y te glorifica, en el nombre, el nombre poderoso de Jesús, amén, más el justo vivirá por fe, y, si, retrocedere, amén, no, agradará, mi alma, aquel que retrocede, amén, pero, lo sorprendente, es que el Señor nos dice, pero nosotros, amén, aquellos que, están, amén, en, 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 en ese grupo, por decir así, que quieren retroceder, no están, amén, ahí, el Señor, no los va a dejar retroceder, amén, santo, mi alma, te alaba, porque nosotros, amén, no somos de los que retroceden, amén, para perdición, gloria hacia el Señor, amén, no somos los que retroceden, para perdición, amén, oh santo, mi alma, te alaba, sino, de los que tienen fe, amén, para, perseveración, amén, para seguir adelante, para crecer, amén, para seguir, amén, dándole honra y gloria, para decirle, papá, te amo, papá, te quiero mucho, amén, alabado sea el Señor, para decirle, padre celestial, gracias, amén, porque me sacaste de lo más vil, y lo más menospreciado, amén, alabado sea el Señor, gracias, señor, porque te amo con todo mi corazón, amén, alabado sea el Señor, amén, porque me das la fuerza, y la fortaleza, amén, para seguir adelante, en los momentos más difíciles, amén, en los momentos más difíciles, amén, y déjeme decirle, mire, hace, esta semana, esta semana, días atrás, amén, estaba recibiendo ataques espirituales, muy fuertes, amén, donde Satanás me decía, que lo que yo estaba haciendo, no servía para nada, lleválo, repréndame en el nombre de Jesús, que lo que yo hacía, no servía para nada, y luego vienen, amén, y las brujas aquí a atacar, amén, y va a reprender al diablo, amén, en el nombre poderoso de Jesús, damos la honra, damos la honra, damos la honra y la gloria, damos la honra y la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, amén, oh santo, mi alma, te alaba y te glorifica, en esta hora, padre, te damos honra y gloria, te damos honra y gloria, en esta hora, papá, bendito sea tu nombre, oh santo, alabado sea su nombre, fíjese nada más, amén, lo que nos abre, no nos dice la palabra, el señor Salmo 55, versículo 22, hecha sobre Jehová, tu carga, y él te sustentará, no dejará, para siempre, caído, al justo, oh santo, mi alma, te alaba, la prueba, mis amados hermanos, no es para siempre, amén, la prueba no va a durar, amén, tiene su fin, tiene su comienzo, tiene su final, amén, damos la honra y la gloria al Señor, amén, alabado sea el Señor, amén, y a estas pruebas, mis amados hermanos, amén, todavía nos falta ver mucho, mucho, el ser humano, todavía no ha visto nada, nada, desde lo que, amén, va a pasar realmente, amén, esos terremotos que se van a venir, la tierra, gime, la tierra ya está cansada, amén, del hombre, el hombre que hace lo que quiere, amén, el hombre jugando a Dios, clonando, desde hace años, amén, el hombre haciendo tantas cosas, amén, que no, amén, le corresponde, llegando a los lugares que no están permitidos llegar, amén, mi alma te alaba y te glorifica, glorificado sea tu nombre, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, oh, santo, mi alma te alaba, amén, en el nombre poderoso de Jesús, hay, aquí, la maestra, arriba aquí, oh, santo, aleluya, oh, santo, alabado sea el Señor, fíjese nada más, amén, amén, Mateo 24, 42, velar pues, porque no sabéis, amén, no sabéis, amén, a qué hora, amén, ha de venir vuestro Señor, velar, está, amén, y esto me lleva, amén, a ese, a ese, a ese, momento, cuando el Señor, amén, fue a orar, de acuerdo, cuando el Señor fue a orar, amén, Dios me lo bendiga, grande y poderosamente, siervos, cuando el Señor fue a orar, amén, al monte, amén, fue a orar con los discípulos, amén, y si usted se da cuenta, escogió a tres, escogió a tres, que, aparentemente, eran su mano derecha, amén, eran la mano derecha de él, amén, pero, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos, se quedaron dormidos, amén, y la Biblia nos habla, que él sudaba gotas de sangre, amén, por ti, por mí, por tus pecados, por los míos, amén, y sudaba gotas de sangre, y va con los discípulos, y están dormidos, amén, oh, santo, mi alma, que alaba Dios, tenga misericordia, amén, porque ahorita, en este tiempo, mi amado hermano, amén, mire, yo le digo una cosa, en este horario, amén, aquí, en este lugar, donde yo vivo, a las doce de la noche, era, era, era el, 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 por decir, el momento, donde la gente salía, salía, salía a la plaza, salía como la familia, salía, este, a, pues, ir a pasear, ¿verdad?, en la plaza, ahorita, a las ocho de la noche, nadie puede salir, nadie puede salir, porque no hay seguridad de que regresen, es terrible, es terrible como han cambiado los tiempos, sabén, y no sabemos, amén, el día y la hora que el Señor ha de venir, por eso hay que estar al pendiente, hay que estar velando, hay que estar viendo cada señal que el Señor nos manda, por medio de la tecnología, por medio de la medicina, por medio, amén, de tantas cosas que están pasando y que estamos viendo, amén, la mayor, amén, que el Señor ha, dice en su palabra, es la tecnología, amén, y yo le digo, amén, yo como, como técnico en computación, en redes, amén, yo le puedo decir, amén, cómo ha avanzado la tecnología tremendamente, amén, el chip más pequeño del mundo, le puedo decir, el procesador, amén, más pequeño del mundo, pero que le puede guardar tanta información, amén, y todo eso lo va a usar el anticristo, amén, para los cristianos, aquellos que se queden, amén, hay que tener mucho cuidado, amén, amados hermanos, amén, oh, santo, alaba hacia el Señor, mi alma te alaba y te lo explica en esta hora, o santo, en el nombre del poderoso de Jesús, amén, alaba y le glorifique, mi amado hermano, mire, yo le digo una cosa, yo estoy tan agradecido con el Señor por haberme sacado, amén, por haberme sacado donde estaba, y por donde yo iba el camino que llevaba, si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí, yo ahorita estuviera en la prisión, cien por ciento estuviera en una prisión, saliendo y entrando, saliendo y en la prisión, amén, pero Dios tuvo misericordia de mí, amén, y más aparte, muchísimas cosas, amén, en el cual yo estoy agradecido, yo no puedo ser una persona desagradecida con el Señor, amén, con algo que el Señor me ha hecho, amén, hacia mi vida, amén, damos la honra y la gloria, Señor, amén, fíjese nada más, aquí el Señor le da a usted a escoger, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y así mismo, tomé su cruz, amén, cada día, y sígame, el tomar la cruz no es fácil, y no es, amén, cualquier cosa, amados hermanos, amén, el tomar la cruz, amén, alabados y al Señor, amén, no es de que vamos a cargar en aquel tiempo, amén, simbólicamente la cruz que cargaba el Señor era súper pesada, ahora la cruz que cargamos nosotros es más pesada, amén, porque es una, es espiritual, amén, todo es una guerra espiritual, la que tenemos, amén, contra el enemigo, día a día, por eso lo dice la palabra, a diario, peleamos, amén, nos levantamos, oramos, y vamos a nuestras actividades diarias, amén, pero estamos peleando, amén, con la tentación, estamos peleando, amén, con aquellas personas que quieren hacerte caer, amén, quieren sacar a aquel viejo hombre para destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu hogar completamente, damos la honra y la gloria al Señor, amén, la cruz, amén, tiene mucho significado, amén, amén, yo le pregunto a usted, mis amados hermanos, amén, y me lleva a este pasaje, amén, donde habrá, le va a dar su hijo, y le pide a su hijo, es algo tremendo, mis amados hermanos, amén, es algo tremendo, amén, darle a su hijo, amén, alabado sea el Señor, y él va obedeciendo, y eso es lo que el Señor busca ahorita, obediencia, obediencia, amén, alabado sea el Señor, obediencia, miren, muchas de las veces, mis amados hermanos, yo me he encontrado en esa situación, en la cual, voy por un camino, voy, me vengo de mi casa, caminando de la casa de mi madre, vengo por una calle, y el Señor me dice, si yo agarro la calle aquí, el derecho, y llego, y el Señor me dice, no, vete por acá, ¿por qué usted cree que el Señor me va a decir eso? Dios sabe, Dios sabe, de lo que nos va a librar, Dios sabe, y tenemos que obedecer, ok, Señor, no importa que me vaya a dar la vuelta, pero yo obedezco, amén, la honra y la gloria al Señor, amén, ¿qué pasó? Dios sabe, amén, con el rey Saúl, amén, no, desobedeció completamente, amén, damos la honra y la gloria al Señor, amén, y fíjense nada más, mis amados hermanos, amén, gloria al Señor, estamos empezando, amén, con el microchip, amén, que ya, la Biblia nos habla, del tamaño de un arroz, ahorita es, la mitad, de la mitad, de un arroz, está mucho más pequeño, que una, la aguja, de una jeringa, y, es algo tremendo, porque, empiezan, amén, empiezan, en las compañías, y más, va a empezar en Estados Unidos, amén, donde, ahorita, es, opcional, va a llegar el momento, donde va a ser, amén, obligatorio, si no, pues va a ser despedido, pero, se van a ir, amén, todas las compañías, amén, y usted, se va a escoger, amén, qué cruz, va a usted, a seguir, amén, qué cruz, y aquí, es, donde el Señor, nos habla, en la palabra, que le leí, amén, de que, los hijos de Dios, amén, vamos a vivir, por fe, amén, por fe, amén, aquel, amén, que tiene la fe, amén, de que Dios, amén, lo va a sanar, de que Dios, lo va a proteger, de que Dios, va a proveer, de que Dios, amén, no nos va a dejar, amén, en medio de la tormenta, amén, o precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, Oh, Padre Santo, Señor, tenga misericordia, Padre, Señor, de este mundo, Padre, tenga misericordia de México, Padre, porque, oh, Santo, mi alma te alaba. Cuando usted ponga la mano, Padre de México, Señor, será terrible. Cuando usted ponga la mano, su ira sobre el de México será terrible, porque viendo tantas cosas no quieren doblar rodillas, no quieren rendirse, y es una tristeza, mis amados hermanos. Damos la honra y la gloria, yo que más quisiera que mi familia, todo así, se fuera, se, 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 se salvara, pero no va a pasar así. Permiso. Permiso. Yo le pregunto a usted, mis amados hermanos, ¿qué más usted cree que vaya a pasar? Mire, le voy a, le voy a, una profecía que ya se cumplió, y muchos no se dieron cuenta, otros sí se dieron cuenta. La profecía, amados hermanos, que ya pasó, los que están al tanto y que estamos al tanto, amados hermanos, ya nos dimos cuenta, amados hermanos. Ya sabemos que el río Eufrates se secó, amados hermanos, ok, ahora fíjese nada más, pero ¿quién recibió la orden? El sexto ángel, el sexto ángel, recibió la orden, y derrama, amén, la copa, amén, y derrama, amén, su ira, amén, y el río Eufrates se seca. Ahora, ahora, le da la orden que suelten a los cuatro ángeles que están en el río Eufrates, y esos cuatro ángeles se van a encargar de matar a la tercera parte de la tierra de los hombres, amén, y ¿dónde va a pasar eso? Más que en la guerra de Armagedón, amén, que muchos se murieron en el proceso, porque el río Eufrates, amén, era una fuente de alimento, amén, para muchos, amén, damos honra y gloria, amén, alabados sí al Señor. Mi alma, te alaba y te glorifica. Amén, damos honra y gloria en esta hora, Padre. Que la amamos y te glorificamos, Señor, en esta hora, papá. Porque tus siervos, Padre Santo, Señor, no retrocederán, Padre. Tus siervos, Padre, no retrocederán, aquellos que son realmente, amén, siervos, amén, alabados sí al Señor, amén. Oh, santo, mi alma, te alaba. Damos honra y gloria, amén. Alabado sea tu nombre, Padre. Qué poderoso eres, Padre, en esta hora, Señor. Bendiga cada uno de mis hermanos, Padre Santo, Señor, de YouTube, Señor, aquellos amigos, amén, que van a ver este mensaje. Oh, santo, mi alma, te alaba. Gracias, Padre Santo, Señor, por el apoyo, Señor, que usted me ha estado dando, Padre, en este canal, Padre Santo, Señor, llevando la palabra, Señor, y que sea de bendición, Señor. Aunque Satanás venga y murmure en el oído y que diga que lo que estoy haciendo no es, que no sirve para nada. Es tremendo. Y fíjese nada más, mis amados hermanos, para terminar, amén, gloria sea el Señor, amén. Estos tres días atrás, amén, amén, tres días sin comer, amén, tres días en el cual, en el ataque espiritual que estaba pasando, amén, encerrado, amén. No quería contestar el teléfono, no quería absolutamente nada, estaba en una guerra espiritual. Y es algo tremendo cuando viene y empieza Satanás a decir tantas cosas, amén. Yo le digo una cosa, Satanás, amén, aparte, amén, de que ya está derrotado, aparte de que ya está, amén, dando la fuerza. Las últimas, le digo, aparte de eso, es ignorante, no sabe lo que hace. Porque cuando viene y ataca, amén, cuando me ataca y me dice cosas, amén, yo las uso, amén, las volteo, amén, y las uso en contra de él, amén. Cuando él me dice que lo que yo estoy haciendo no sirve para nada, que lo que yo estoy haciéndome, le digo, más lo voy a hacer, amén. Que diga, mira, tus hermanos, ¿dónde están todos los pastores que estaban antes? ¿Dónde están todos los hermanos, todos aquellos, amén? Porque se hacían vigilias aquí en la Fuerte Estrecha. Digamos, hacer, amén, hasta 20 vigilias en la Fuerte Estrecha. Una bendición tan grande, y recalcándome, ¿dónde están todos esos, amén? ¿Dónde están esos hermanos, esas hermanas, amén? ¿Dónde están, amén? Te han dado la espalda, y empieza, empieza a tirar dados, empieza a atacar. Yo le digo, cállate, Satanás, amén, cállate, Satanás, amén, en el nombre de Jesús, amén. Porque vamos a pelear la batalla, amén, hasta el final, amén, a la voz, así. Vamos a pelear la batalla al final, amén. No somos cobardes, amén. Padre, Señor, rebele, Padre Santo, Señor, a sus siervos, Padre. Rebele, Padre Santo, Señor, aquellos, Señor, que están peleando, Señor. Rebele, realmente, Señor. Y que no se van a quedar dormidos como aquellos, amén, que se quedaran dormidos, amén. Cuando usted estaba orando, estaba clamándome. Si usted se pone a fijar, mis amados hermanos, amén. Yigui Ávila, Yigui Ávila tenía sus guardaespaldas espirituales, amén. Él tenía, amén. Tres, cuatro hermanos, mire, que estaban, lo rodeaban por atrás y lo cubrían orando, 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 orando. Con tres, cuatro semanas de ayuno en cada campaña, amén. Santo, mi alma, que alaba. No podemos, amén, a la ósea, Señor, amén. Retroceder. Él nos dice ahí bien, la palabra nos dijo a Ben, los verdaderos siervos de Dios, amén, vivimos por fe. No desconfíe de Dios, no dude de Dios, amén, de que Dios lo va a suplir, le va a dar. Lo va a sacar adelante, las guerras espirituales que tengamos, amén. Es algo tremendo, amén. Y más cuando usa nuestra familia, amén. Muchos no saben, amén, el testimonio que el cual hace tiempo quedó, dígame, 17 veces abusado sexualmente por mi hermano y por sus amigos. Yo tengo seis años, seis años, pero niño, más de 20 veces que he tratado el suicidio. Dígame usted, ¿qué significado tiene cuando usted agarra un revólver? Y usted bien sabe que los revólver no fallan. Y le pone la bala y le jala el gatillo y no truena. Pero usted saca la bala y dé, amén, ahí. Ahora, en una guerra espiritual, mis amados hermanos, amén. Satanás va a abusar de todo, amén. Satanás va a tratar de todas maneras, amén. Así que nosotros, amén, usando la palabra del Señor, es una guerra sin cuartel, amén. Y no podemos ir a la guerra, amén, sin estar preparados, amén. Que no puede ir, el soldado no puede ir a la guerra sin fusil, amén. Amén, vamos a honrar y glóriame. Oh, precioso Espíritu Santo, aquello que está por venir, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Empiece a alertar, Padre Santo, a estos siervos, Padre Santo, de cada lugar de Honduras, de El Salvador, Padre Santo, de Perú, de Nicaragua, Padre de Estados Unidos, Señor. En cada lugar, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Santo, mi alma te alaba, Padre. En esta hora, Padre Santo, Señor, mi alma te alaba y te glorifica. Oh, Santo, poderoso eres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. 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 Ahora se caen todos, se derrumban en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Altar están cayendo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Todo altar cae por tierra. Toda envidia cae por tierra, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh poderoso eres Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, con a la mano, Padre Santo, Señor, en esos tornados, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Protegiendo, Padre Santo, Señor, al siervo, Padre Santo de Salvador, Señor, de Honduras, Señor, de Nucaragua, de donde están las costas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. De todo tsunami, Padre, en el nombre de Jesús, Sicaramáfica, Tarabaita, Indaramáice, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Sicaramáfica, Tarabaita, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra y la gloria, Padre. Te damos honra y gloria, Señor, en esta obra, Padre Santo, Señor. Amado amigo, hermano, amado amigo, que vas a ver este video en YouTube, amén. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, amén, la gloria de Dios, amén. En el nombre poderoso de Jesús, declaro la gloria de Dios, amén. Alabado sea el Señor, amén. Déjame decirte, amén, si estás en las pandillas, amén. Oh, Cacarama y Catarama y Salimati, si estás en las pandillas, amén. Y te han dicho, amén, que no puedes ser perdonado por lo que has hecho. No importa lo más malo que hayas hecho, por juez tenemos, amén. Por intermediario tenemos al Señor, amén. Alabado sea el Señor. Ven, ríndete a los pies del Señor, amén. Jovencita que estás en las pandillas, amén. Oh, Cacarama y Salimati, quítase, amén. Alabado sea el Señor. Este video, amén, alabado sea el Señor, que llegará, amén. A las cárceles, amén. En el nombre poderoso de Jesús, ay, Salimati, quítase. En el nombre poderoso de Jesús, amén. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, declarando su gloria, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo, Fuego del Espíritu Santo, Fuego del Espíritu Santo, Fuego del Espíritu Santo, Fuego del Espíritu Santo. oh santo porque usted cuida los suyos usted cuida los suyos en el nombre poderoso de Jesús aquellos padres que están luchando aquellos padres que están pasando por las pruebas difíciles aquellos padres en el nombre poderoso de Jesús que posiblemente dirán como yo lo dije muchas veces no hay salvación para mí oh santo pero usted me ha mostrado padre en el nombre poderoso de Jesús oh santo mi alma te alaba que si lo hay mientras no tengamos parados sobre la roca que es Cristo en el nombre poderoso de Jesús mantenernos amén y cuando le digo mantenernos parados amén sobre la roca que es Cristo mis amados hermanos yo les digo amén alabado sea conectados amén pero mantén los pies puestos en la tierra el señor tal vez este te va a ayudar amén a predicar amén a lugar a iglesias amén donde hay grandes amén multitudes amén pero mantén los pies bien puestos en la tierra el ejemplo más grande que nos ha dejado este siervo del señor y ya amén él siempre mantuvo los pies bien puestos en la tierra esa humildad que él tuvo amén yo le doy gracias al señor amén alabado sea el señor que me dio el privilegio amén de poder amén recibir amén un poco de la enseñanza de él amén oh santo mi alma te alaba oh santo mi alma te alaba un corazón sencillo un corazón sencillo lo más humilde amén y así mantenernos que no se nos suba amén ya porque usted ya llegó a cinco mil a seis mil amén usted ya se va a olvidar amén de donde el señor lo sacó de una iglesia pequeñita amén y lo llevó amén no regresa a esa iglesia amén y de desgracia lo que desgracia el señor le ha dado amén si el señor hermanas amén las ha llevado hermanos amén en el cantando alabándole amén y ya tienen su disco dos tres y ya tienen que ir amén a otro lugar para poder amén grabar los discos más profesionalmente amén pero no se olvide de donde el señor lo ha sacado amén ahora mis amados hermanos prepárense amén porque lo que viene amén lo que está por venir que es el tema lo que está por venir amén esa revelación amén donde el señor le va a mostrar amén que es lo que usted tiene que hacer amén con su familia con la iglesia tal vez lo tomen a loco que es lo que pasa muchas de las veces aún la misma iglesia usted va a dar una palabra profética pero lo toman a loco amén usted haga lo que el señor le ha dicho y le voy a dar un ejemplo cuando se vino el COVID ¿sabe qué fue lo que el señor me dio el señor una me dijo que pusiera el Salmo 91 en la puerta esa fue una el Salmo 91 la segunda me dijo que pusiera es una flor que no me recuerdo ahorita como se tiene un nombre muy raro amén pero la usaban en aquellos tiempos amén y la puse y mire pasó ese virus pasó ese virus amén damos la honra y la gloria al señor amén en esta hora lo que está por venir amén todavía faltan pestes todavía faltan muchas cosas amén por eso tenemos que mantenernos mis amados hermanos amén tenemos que mantenernos amén luchando amén y que la humildad amén nunca amén se le vaya de usted amén no le vaya a pasar lo que le pasó al pastor aquel que se subió al altar por un altivez y el señor el espíritu santo lo bajó y bajó llorando porque no pudo decir ninguna palabra lleva al otro pastor y le dice si así como te bajaste te hubiera subido otra cosa hubiera sido en esta hora le damos gracias al señor por esta palabra y Dios me bendiga mis amados hermanos que se conectaron amén mi hermano Cristian Ruiz amén bendiciones para tu vida amén mi hermana Cristina Ruiz amén bendiciones amén mi hermano Kim Dios me la bendiga grande y poderosamente amén alabado sea al señor amén a sus familias amén alabado sea al señor me lo bendiga a mis hermanos siervos amén gloria sea al señor amén mi hermano Freddy evangelista amén gloria sea al señor en el nombre poderoso de Jesús amén damos honra y gloria amén Dios te bendiga amén grande y poderosamente y hasta aquí he ligado a la palabra amén gloria sea al señor que doy gracias al señor amén por cada cosa amén perdí mi familia perdí mis hijos perdí todo lo que tenía pero pero he ganado algo amén tan poderoso amén y le doy la honra y le doy la honra y la gloria al señor amén porque a pesar de que no tengo mis hijas amén no tengo mi familia el señor ha prometido ha cumplido su promesa y hasta la fecha gracias al señor no les ha pasado ni un accidente a mis hijos ni un accidente imagínese nada más el perder a la familia yo amaba amo amo a mis hijas pero amaba a mis hijas en el momento pequeñitas a mí gloria sea al señor y a Dios me lo bendiga siervo damos la honra y la gloria las cosas que están por venir a mí hay tantas cosas amén que están por venir Estados Unidos va a ser uno de los que van a ser muy muy eh la mano de Dios amén va va a tocar muy fuerte pero a sus hijos amén que estén amén que se mantengan amén ahorita ya no hay momento de retroceder para atrás amén ahorita solamente para adelante para adelante con el señor para adelante con el señor amén 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 la honra y la gloria del señor adelante con el señor amén amén como decía la palabra barra y la gloria y la gloria donde va y a la gloria por todos lados Dios tenga misericordia porque todavía falta mucho y los verdaderos siervos como decía la palabra vivimos por fe en estos tiempos de calamidad en estos tiempos tan fuertes que están y que vemos tantas cosas y principalmente ahí en Texas por esa ley que pusieron de dar las armas de dejar que todos trajeran armas todos mataron es una estrategia del gobierno para que se maten todos unos con otros es algo terrible cualquiera anda ya armado es algo tremendo Dios tenga misericordia Dios bendiga grande y poderosamente siervo mi hermano John gracias yo le agradezco por esa palabra de aliento que el Señor se la multiplique al ciento por uno en el nombre poderoso de Jesús yo sé que usted me entiende en el nombre de Jesús damos gracias en esta hora amén Dios me los bendiga grande y poderosamente mis amados hermanos amén su hermano en Cristo la mía es el pinajero amén desde acá de México amén compartiendo la palabra dándole la honra le adoré al Señor y no retroceder no retroceder recuerde que estamos en una guerra sin cuartel en una guerra sin cuartel nosotros tal vez tengamos un poquito de decir ah pues vamos a no sé a a dar tener misericordia no con Satanás y sus demonios no tenemos que tener misericordia amén tienen que ir donde pertenecen tienen que ir donde deben pertenecer amén al Seol amén a lo más profundo de la mar a lo más seco del desierto amén en el nombre de un hombre poderoso de Jesús y yo le digo una cosa mi amado hermano amén alabado sea el Señor amén cuando usted se mete en ayuno amén cuando usted se mete en oración en ayuno y oración amén amén acuérdese cuando el Señor fue amén al monte a orar y aquellos discípulos se quedaron dormidos amén el corazón de él amén se quebran todos amén no lo hagamos en estos tiempos amén no lo hagamos en estos momentos amén Dios amén podría decir Dios nos necesita nosotros necesitamos más de Dios amén pero Dios necesita esos hombres valientes esas mujeres valientes amén que salgan amén a pelear amén la batalla espiritual amén le doy la honra y la gloria del Señor amén Dios bendiga cada uno de mis hermanos amén de cualquier lugar del mundo amén créame que el amor que el Señor ha puesto en mí amén es sincero amén no es un amor hipócrita amén se les ama se les quiere amén siempre clamando amén por todos ustedes amén a muchos sin conocerlos amén pero siempre clamando por tu vida siempre clamando amén en el hombre poderoso de Jesús Dios bendiga aquellos amén que el Señor ha puesto en el camino amén y que han sido de bendición para mi vida que el Señor amén derrame bendiciones amén sobre cada uno de ellos amén en el hombre poderoso de Jesús el día de mañana no tengo que ir a trabajar amén darle la honra y la gloria al Señor y seguir adelante amén y no parar primeramente Dios mañana estaremos dando más palabra estaremos hablando con el Señor amén para que el Señor ponga la palabra amén en el hombre poderoso de Jesús amén así sean 20 30 minutos 10 minutos amén pero que sea la palabra alabado sea Señor conforme la palabra amén en el hombre de Jesús Dios te bendiga en esta hora amén y la paz del Señor sea con ustedes amén les pido de sus oraciones amén les pido de sus oraciones amén que oren por este siervo amén 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 para poder seguir adelante amén peleando la batalla amén el cuerpo somos seres humanos el cuerpo la armadura amén vamos a honrar y gloria amén Dios te bendiga que la paz del Señor sea con cada uno que tengan un excelente descanso amén un excelente fin de semana la paz del Señor sea con ustedes bendición amén al sea con Battery amén 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 amén